¡Nyam! 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 Antes de iniciar este video quiero enviarle un saludo muy especial a Luis Rincón. Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este video quiero hacer una guía sobre qué hacer en la temporada de invierno. Ya que cuando llegamos a esta temporada y somos nuevos en el juego no sabemos qué carajos hacer, así que aquí te dejo algunas ideas. El primer día de invierno, exactamente en el día 1 a las 6 de la mañana, si salimos vamos a encontrar esta escena que es Acrobus y si ustedes lo persiguen van a encontrar estas huellitas que están allí. Tienen que buscar a ese Acrobus para que él les dé una lupa y ya con esa lupa nosotros vamos a todas las actividades que hagamos a partir de ese momento. De vez en cuando aparecerán unas notas secretas y esas nos ayudan a cumplir también ciertas misiones y encontrar cosas escondidas en todo el pueblo. Como esta. En el punto número 2 lo recomendable es mejorar tus herramientas, lo importante es que empieces por la asada y la regadera, ya que estas son las que no vamos a usar en esta temporada, así que es mejor que las mejoremos. Si ustedes lo hacen y van mejorando sus herramientas van a ver que van haciendo todo el proceso más rápido, ya que estos poco a poco van teniendo un alcance aún mayor cuando las vas mejorando. En el punto número 3 lo recomendable es que limpies tu granja, ya sabes que siempre nos la dan llena de basura y árboles, así que es mejor ir despejando la granja y así saber dónde vamos a ubicar nuevas construcciones. En el punto número 4 vamos a conseguir recursos, si hacemos la labor o la tarea anterior vamos a recolectar mucha madera. Y si también nos vamos a la cantera en invierno podemos conseguir ya sea cobre u otras minerales y además muchas piedras las cuales son necesarias para futuras construcciones o craftear algún artefacto. En el punto número 5 lo recomendable es que avancemos en la mina, ya que muchas veces por estar en nuestras labores de campo no avanzamos mucho en la mina, así que esta es la oportunidad perfecta. En el punto número 6 también podemos irnos de pesca. Recuerden que hay unos peces que salen solo en esta temporada de invierno, así que lo mejor es aprovecharla e ir por estos peces. Además de que en esta temporada también sale el pez legendario que es el pez glacia. Si no saben de qué les hablo, acá arriba les aparecerá la tarjetica de cómo atraparlo. En el punto número 7 lo mejor es que vayamos detrás de estos gusanitos que en esta temporada salen más que en las otras y aquí podemos ir recolectando ya sea los libros y artefactos del museo. En el punto número 8 completemos el centro cívico. Como les dije anteriormente, algunos peces solo salen en la temporada de invierno, así que lo ideal es que vamos adelantando esa parte. Avanzar con tus amistades. Si ustedes necesitan mejorar la amistad con los habitantes del pueblo, esta es su oportunidad. También podemos mejorar nuestra casa, ya que vamos a conseguir recursos o eso es lo que nos vamos a dedicar en esta temporada, también podemos aprovechar para mejorar nuestra casa y decorarla. En este momento deberíamos crear más animales y dedicarnos a los productos artesanales. Punto número 12, seguir cultivando, pero en este caso en el invernadero. Para los que ya desbloquearon el invernadero, les recomiendo que lo utilicen al máximo, recuerden que en estas partes pueden también poner árboles frutales. A mí me gusta plantar más que todo en el invernadero, son productos o plantas que sus cultivos son renovables, así que no los tengo que estar cultivando todo el día. Produce más productos artesanales. Ya que tenemos el invernadero o guardamos de otras estaciones, algunos artículos, con esto podemos aprovechar y dedicarnos a la zona de producción, como le llamo, y crear muchos productos artesanales. Punto número 14, planta y fertiliza tus árboles. Recuerden que si dejamos despejada porque limpiamos la granja, es mejor ya saber dónde vamos a ubicar los árboles y tenerlos de una forma más bonita, así que también les recomiendo que utilicen el fertilizante de árboles. Recursos de la caverna calavera. Esta caverna normalmente no la exploramos mucho, pero necesitamos recursos que hay aquí, en especial las esquirlas prismáticas y el iridio, así que bueno, esta es nuestra oportunidad. Recuerden llevar comida y empezar a aventurarse en esta cueva. Si no saben cómo hacerlo, acá arribita les aparecerá también una tarjeta donde les dejo un tutorial bien explicado de cómo irse a la caverna calavera bien equipado y no morir en el intento. Punto número 16, sembrar productos invernales. Cuando subimos cierta habilidad nos van a desbloquear las semillas invernales, así que si ustedes la tienen, pueden hacerlas y empezar a plantar estos, si lo de ustedes es más de dedicarse a la granja y sembrar y cultivar. Otra alternativa que tenemos es el tablero de pedidos especiales. Este nos deja mucho dinero y también unas recompensas muy buenas, así que se los recomiendo mucho. Por llevarle una serie de piedras a Emily, gané fácilmente mil monedas y esas piedras las tenía en mi inventario. Trabajar en nuestra granja de Isla Jengibre. Esta granja al principio no le dedicamos mucho tiempo, pero si ustedes avanzan en ella y la empiezan a mejorar, créanme que será una gran alternativa para los tiempos de invierno, ya que aquí siempre será verano y podemos siempre estar produciendo. Tablero de la verdadera perfección. Para los que vamos ya casi en lo último del juego, sabemos que hay un tablero en Isla Jengibre, cuarto de aquí, y aquí nos piden que tengamos una serie de requisitos, los cuales no son fáciles de obtener, así que les recomiendo que si les queda tiempo y ya no saben qué hacer en invierno, se dediquen a completar este tablero. Si creen que se me escapó una actividad más, déjenmela saber en los comentarios y completaríamos las 20. Bueno, eso es todo por este video, si les gustó no olviden darle like, recuerden que es gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!